Asmar, Diseño y Construcción Laval Astilleros y Maestranzas de la Armada es una empresa autónoma del Estado de Chile que ofrece los servicios de reparación y construcción de naves para la Armada de Chile y toda la comunidad armadora mundial. Su tradición de más de 100 años se concentra en tres astilleros situados en los puertos chilenos de Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas. Cada uno con instalaciones apropiadas para efectuar la mantención, modernización, conversión y construcción de embarcaciones navales y comerciales. En sus talleres especializados se concentran los equipos y maquinarias que le permiten satisfacer los más exigentes requerimientos de la flota mundial y se han introducido las tecnologías y capacidades técnicas necesarias para resolver los problemas relacionados con los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos de los buques, incluyendo su instalación e integración. En el ámbito de la construcción naval, ASMAR posee un importante registro de proyectos entregados a plena satisfacción de sus clientes. En el área militar destacan sus buques transporte de tropas y carga, patrulleros de alta mar y costeros, parcasas y lanchas de servicio general. En el sector comercial, barcos de investigación oceanográfica, pesqueros de cerco a rastre, remolcadores de puerto y alta mar, diques flotantes y plataformas petroleras. Asimismo ofrece la completa línea de embarcaciones semirrígidas e inflables PUMAR en sus versiones de salvataje, trabajo y deportivas. Naves que operan con éxito en todo el mundo con el respaldo de la más moderna tecnología de diseño y construcción. Proyectos hechos a la medida, que nacen en sus oficinas de diseño o de importantes diseñadores de clase mundial, y que encuentran un exitoso destino en manos de armadores nacionales e internacionales. ASMAR, gran versatilidad y una notable capacidad de gestión y solvencia técnica en la materialización de proyectos de última generación. El trabajo coordinado de diseño, arquitectura, ingeniería, logística de equipos y materiales y de producción, permite optimizar las diversas etapas de la construcción, logrando plazos y costos competitivos. Mediante el uso de las más modernas herramientas de diseño, asistido por computador, los expertos preparan los planos de detalle, informando a Control Numérico, CAD-CAM, la programación de las máquinas de corte por plasma para obtener las piezas que se ensamblan en sus talleres de prefabricación de paneles y bloques, para luego montarlas en la grada de lanzamiento. En el casco y superestructura se utiliza acero y o aluminio de la más elevada resistencia, de acuerdo a los estándares comerciales, y se instalan equipos y sistemas de probada calidad. Cada una de las especificaciones es aprobada por reconocidas casas clasificadoras, manteniendo los más estrictos criterios de seguridad y estabilidad. También la comodidad de la tripulación es cuidadosamente considerada para operar bajo condiciones climáticas rigurosas. La experiencia de los ingenieros, técnicos y especialistas de ASMAR han logrado generar ventajas competitivas dentro del mercado nacional y una creciente participación en el mercado internacional, ofreciendo soluciones costo-efectivas para las necesidades de cada cliente. La permanente modernización de sus instalaciones, la constante capacitación de su fuerza laboral en el país y el extranjero, la especialización de las líneas de producción y gestión con altos estándares internacionales, y la asociación con firmas internacionales para manejar proyectos conjuntos, permite a ASMAR tener una capacidad inmejorable para servir exitosamente a sus clientes de los cinco continentes. ASMAR, tres astilleros a lo largo del Pacífico Sur Oriental y una amplia red de agentes comerciales en todo el mundo para dar soluciones rentables y oportunas. ASMAR, líderes en el diseño y construcción de naves.